bueno le explico la importancia de lo colepada en nuestro golfe en mostrarle nuestro golfe que son unos golfe rayunque vamos a empezar a mostrárselo y a seleccionarlos estos son estos que están en este en este tinaco como se puede ver aquí vamos a que la malla nos disuelva un poco ok ahora si ahi estan estos son nuestros golfe rayunque vamos a empezarlo a seleccionar para para mostrarle la importancia de lo colepada en nuestro golfe vamos a seleccionarlo por falso vamos a seleccionarlo por falso estos buenos golfe se puede ver vamos a seleccionarlo por falso vamos a seleccionarlo por falso vamos a seleccionarlo por falso este es uno de nuestro estanque es bastante amplio bueno siempre me caracterizo en criar rayunque rayunque siempre 100% puro este es una de mis especialidades aparte de rovetas porque me gustan mucho esos peces los rayunque por su gran colorido y su buena perfeccion que han tenido los gritos leo los 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 Bueno, seguimos seleccionando porque hay unos cuantos pare aquí y ahí como pueden pero todavía seguimos sacando mi gente y más golfingar yunque ¡Suscríbete! Vamos a tirar ocho color haz o más Ahora tenemos que coger un poco mas de la hija Para no maltratarlo bueno antes de empezar a hablar de la importancia de los colapadas vamos a seleccionar vamos a echarlo en nuestra pecera vamos a echarle en nuestra pecera para que ustedes vean cómo se ve la perfección de estos peces bueno en su en su forma ahí se pueden ver que son rayon que al 100% como voy le repito soy especialista en criar golpes rayon que y 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 Bueno, entonces lo que les quería explicar de la importancia de la colpada en nuestro golf es que hay bacteria que nuestros ojos no lo pueden ver, entonces cuando compramos un pez en un acuario, en un criadero mayormente la temperatura varía cuando lo guardamos en nuestra casa o mejor dicho cuando lo metemos en nuestra pecera en nuestro hogar, entonces lo que tenemos que hacer es para que a veces los golf se le ponen puntos rojos ya que hay muchas personas siempre que me comentan de eso, se le ponen puntos rojos en el cuerpo o en la cola bueno, como podemos evitar esto utilizando con tan solo dos colpadas que le echemos a nuestra pecera, con eso se soluciona muchas veces ustedes verán que nuestro colpada empezarán a picarle la cola o el cuerpo entonces lo que ellos están haciendo es que le están limpiando el cuerpo, así mismo como vemos en muchos documentales donde hay vallenes y tiburones que tienen peces pequeños que se le comen parásitos esa es la misma función que hacen los colpadas en nuestra pecera lo que tenemos que hacer es echar por lo menos dos colpadas por pecera o si pueden echar más también pueden echar más entonces agarramos por lo menos esa cantidad de peces así, le echamos de a dos entonces no importa que sean macho o hembra lo pueden echar que sean macho o hembra o las dos hembras o los dos machos no importa hacen la misma función lo que sea y ya ahí de esa manera ya nuestros colepadas empezarán a hacer su trabajo con nuestro golf y como vuelvo y les repito si ustedes ven que los colepadas están picando los golfis mejor todavía porque lo están limpiando bueno mi gente ya hasta aquí el video si el video les gustó recuerden suscribirse a mi canal darle like compartirlo con sus amigos ustedes saben criadero de vetas y golfis Javier RD muchas gracias por su tiempo pasen buenas se les agradece